Bueno, pues aquí estamos en otro vídeo de Fall Guys que yo creo que vamos a... que este es el último ya porque no paramos de morir Es que no puede ser, no vamos a llegar nunca a la cuarta ronda Así que... A ver qué tal hoy Yo creo que hoy día sí se puede ¿Tú crees? A ver si es verdad Sí, hoy es el día, hoy es el día Sí, y justo me caigo Está bien, hoy día no es Bueno, vamos a la racha de las efes Sí, es que llevamos una semana de efes Pero quita, es que es un bobo Ah, la soy la última, no puede ser Quita Empuja, empuja, empuja Me ha atropellado y todo No, es la última pelota Voy la última No me tires, no me tires, no me tires Llego, 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 llego Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar Llego, llego Menos mal, fui la última Madre mía Madre mía, vi 35 y digo Hostia, que soy la última Uy, mira Está detrás de la mía, pero Corre Madre mía Madre mía, pero déjenme Déjenme Que no quiero que me dé la lava No quiero que me dé la lava No, 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 no Mierda Tienes que atraparme Es que no sabía cómo era Lo tuve que preguntar por Discord Y Sergio lo dijo porque yo no sabía cómo era Y allí matando zombies No, que los matas hasta que estén con uno de vida Solamente los matas Los matas y luego cuando se mueren terminan arrodillados Y cuando estén arrodillados les lanzas la red Uy, vale, vale A ver cómo me sale, pero no he vuelto, vale, de la última vez Bájate, bájate, bájate antes de que venga el otro Ah, no me dejes pasar Vale, a lo mejor no voy a pasar, eso seguro Y menos con esto Ya pasé, no, no pasé Ya pasé ya Corre, corre Me clasifique Teclas bien Ala, mira, qué guay He roto una puerta Ah, ¿sí? Sí, ahí, mira Yo voy al final, es el último Ahí está Noel Pero por qué, si veo que no se está rompiendo ¿Por qué voy también a intentar romperla? Ahí está Noel Es que soy un poco tonto Ala, mira Uy Estoy quieto, pero Pelotonan aquí todos, tío O sea, ¿por qué todos tienen que pasar por el mismo sitio? Estoy en los... estoy segundo No Va segundo Disputando el primer puesto Disputando el primer puesto con una piña Ala Yo me voy a hacer metad Ah, quedé segundo Uy, que voy, que voy, que voy Me cago en No puede ser No No puede ser Qué fuerte Ah, ya está Quiero Déjame Uy Dios Uf Sí, pero con el corazón en la mano Ya, ya, me imagino Uf No, pero Pero si no, esto es la misma No soy Me perdí, me perdí Madre mía, es que es súper chungo Uf No No Te pases Es verdad Puede ser Uy, uy Me he cogido el consejo No, no De no saltar Ya me he caído No me empujen No me empujen Pues nada, cuando ustedes quieran No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Uf Ah, me he caído Me he caído Es que es imposible Es imposible Uy, pero que no me agarren Estoy con la Ala Yo era tranquila Uy Pero no te caigas a dormir ahora, hombre Uh, que llego, que llego, que llego Ala Es difícil pasar llegar al siguiente No, no, no Uy, me caí Mira, estaba quinto Quinto Nunca he estado quinto en este mapa Y me caí Uy, yo me caí de una forma Tonta No No, pero ¿Por qué? ¿Por qué voy a saltar antes de tiempo? ¿Por qué? ¿Y ahora qué? ¡Guau! ¡No! Me quedo aquí esperando Vale A ver, a ver Buu, buu Hay que Bajar esto Porque si no Va a ser imposible Va a ser imposible Imposible, no hay nada Venga, que si yo una vez ya me pase este No, no te caigas ahí No te caigas ahí Ay, por Dios Lo están pasando Lo están pasando Lo están pasando ¿Dónde estás tú? Yo estoy ahí Peleándome con un patita acá Que me agarra Ya llegué ya Ya llegaste Yo todavía estoy Bueno, pues me queda A ver, te busco Te busco Me queda aún Joder, tío, qué fuerte Qué mal, qué mal No voy a pasar No voy a pasar Ni de coña No paso No paso No, no, no No te caigas No te caigas Por tu madre No te caigas Gracias Ya llegas, ya llegas Sí, sí, sí Qué bien Voy a llegar Quita Quita Que como me agarres Te mato Gracias Estás adelante Te vi Uy Me he puesto aquí a saludar Si te quedaste Pero por qué siempre Dios, este Esto es lo que sea Es tonto Es tonto esto Pero empuje Pero empuje Empuje Te quedo empujando sola Te quedo empujando sola Es que de verdad No son más retas Porque no pueden Pero quiten Dios Me dan ganas a veces De desgadarlos Pero digo No, venga Vamos a ser buenas personas No Me des Por favor Gracias No Ala Para abajo Ya casi llego Pues nada Oye No ¿Por qué me empujas? Listo No Corre No, no llego No llego Vale Vale Suéltame piña No Yo No 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 quítasela, a ese, que se lo lleve se cayó, se cayó, se cayó eso, me voy con cola cuidado, por qué vienen a por ti bueno, ese no sé por qué viene a por ti ¡hala! acámate el tiempo, dígame ya, ya, que 30 segundos más largo quédate ahí, si viene alguien te tira y ya está a ver, voy a vigilar, a ver si viene alguien cuidado, viene uno, viene uno, viene uno ¡corre! ¡corre! 14 14 todavía, no, por favor, acámate ya por favor ¡corre! 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 ¡cállate! ¡no! 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 ¡no puede ser! ¡jajaja! ¡qué desgraciada! ¡jajaja! ¡la madre que lo parió! ¡sí! ¡eh! ¡deja de agarrarnos, maldito! ¡no es donde estás, pero yo he pasado! ¡estoy por el centro! ¡ay! ¡yo, yo, yo! ¡dios mío, dios mío, dios mío! ¡ah! ¡madre mía, la gente! ¡que te vi ya, estás haciendo el costado! ¡está justo, estamos ahí! ¡es que la gente es muy bruta! ¡wow! ¡ah! ¡ah! ¡estás haciendo el costado! ¡ah! ¡estás adelante mío! ¡ay! ¡no! ¡no te caigas! ¡no! ¡déjame pasar! ¡madre mía! ¡ah! ¡que no paso! ¡que te apuesto! ¡sí, sí paso! ¡hala! ¡oh! ¡no llego! ¡no llego! ¡no llego! ¡no llego! ¡son demasiado! ¡no! ¡me quedé! ¡no! ¡pero no empujen! ¡como yo me caiga por su culpa! ¡no! ¡no te caigas! ¡no te caigas! ¡hijo de tu madre! ¡no! 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 ¡no se como te has caído! ¡no! ¡no! ¡no te caigas! ¡no te caigas! ¡no te caigas! ¡bien! ¡bien! ¡pacito! ¡pacito! A que me caigo, a que me caigo, a que me caigo, no Pero no salte Yo solo quería llegar Déjeme por favor No, regresa mejor, creo Si, porque No, bueno, no sé, no sé qué hacer No, no, que está aquí todo el mundo Mejor que regreses No, 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 regresa Yo también me apunto Mala Que les den Si, todavía me queda, eh, pero bueno Yo estoy aquí ya celebrándolo como si fuera a ganar Esta es la última etapa, ya Ah, no La penúltima, la penúltima etapa Es la penúltima, que va Todavía me queda Yo estoy haciendo un Maverick, vale Que es no saltar Ya si paso de esta Vamos, me puedo dar Salta si es necesario saltar Si no, no salta Uy Si, subo, pero que baje también la otra Porque Ah Dios, que tensión, eh En serio, o sea No, no No, no, no No, Dios Espérate, espérate No, no, regresa Venga, venga Salta, salta, salta Corre, corre Corre Dios, que tensión De verdad, eh Pero es que la gente Se te pega aquí, tío Váyanse Sí, sí, sí No me agarren Pero, hija de puta ¿Qué hija de puta la paloma, tío? Me agarró ¿Tú vas a mí incordiando? No, ¿verdad? Pues ya está Ojalá se caiga la paloma Fíjate lo que te digo Ahí viene la paloma Por favor, no me agarren Por favor, por favor Por favor, no Por favor, no Yo, mira, ¿sabes qué? Me voy a tirar por aquí ¿Por qué? Porque al final la paloma está de mierda Pues ¿O no será? ¿Será Emma de antes? Esperemos que no Caray Empuje, empuje, empuje No, el otro, empuje Pero vamos a ver ¿Por dónde pasamos? ¿Por un lado o por el otro? Yo paso por aquí Yo por el medio Yo empujo a todos por el medio Déjeme pasar Por aquí Por aquí Empuja Que no vas a llegar Por aquí ¡Corre! ¡Corre! Vale, gracias ¡Uff! ¡Wow! Es que Sal ahí, paloma ¡Uff! Madre mía Como me agarre alguien Ya llegué Me cago en la abuela Que los trajo Ya llegué Me cago en la abuela Que los trajo ¡Feliz! ¡Cuidado! Déjame Dios Por un momento Temí por tu vida Me voy, me voy Uy, se ha parado Voy de cargar Sí Déjame Es que ¿Por qué empujan? ¿Por qué jadan? ¡Aguardo! ¡Aguardo! Pasa el arma le he hecho mal de ojo esta semana de las F los tiene muy mal cuando son salchichas o algo raro es que son mala gente ay menos mal yo es quietecito y me están empujando es que son te cuesta estar me dicen nos pasamos todos ya te vi me estás agarrando es que son el león este de mierda cuidado 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 esto que es esto esto es nueva nunca he visto esto es por la actualización de repente vale cuidado mira que viene más difícil lo han hecho más difícil o sea no sé como lo pasaste una bugueada total una bugueada pasate por debajo yo esto que es yo esto que es wow jajaja jajaja me voy a poner así porque si no no te veo porque es que a veces te tapa la cámara venga solo 5 segundos 4 3 2 1 por fin madre mía jajaja en serio el león es tonto de verdad wow es súper chungo este juego me pone muy nervioso jajaja a mí también qué va tío cómo poner una espelota tan grande para unos minions tan estúpidos tío no entiendo uy pero está solito no se me fue uy 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 que vale si fue mi culpa ese juego ha sido mi culpa venga uno dentro uno dentro toma ya ay el azul lo que voy a hacer es a este lo voy a agarrar uy no voy para acá no 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 este tío qué ese es ronaldo qué cosas joder de verdad eh no dios pero mira qué es o sea vaya portero eso métalo métalo palomita y la sacan dios mío o sea es el mejor partido que he visto en mi vida eran todos de porteros ahí no sé qué joder ven ese empujón hombre meta ese pelota de mi árbol no se mete oh qué buena qué buena qué buena y la sacan madre mía pero esto qué es y se le acaba el tiempo no es gracia las dos tienen que entrar sí uy un empujoncito vaya por dios ahhh date que hay una libra ya qué va tío es súper complicado y eso te agarra metelo 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 vaya estoy corriendo va a correr ya comenzaron ya comenzaron con las agarraderas uy joder pero por qué me agarras tío ala ala empujame para allá no pasé por arriba me pasaba el hombre araña como el hombre araña saltando por arriba de la cerca es que te agarran los malnacidos estos no me salta no pero salta uy menos mal yo sé es que este infierno este infierno me caí me caí no 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 puede ser no puede ser no puede ser ¿por qué? me mete acá el desgraciado ya llegué 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 madre mía aún no lo creo aún no me creo que me esté pasando esto ¿tienes cola? no yo tengo cola puedes a robar no te robes la mía no 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 ala robada vos me la robaron uy pero si lo estoy agarrando entiendo eso tú a ver tú eres retra porque es que lo eres de verdad no va uno de nuestro equipo y me quita la puta cola tío o sea es que de verdad no sé es que de verdad pero vamos a ver uy se lo quité ay perdón es que de verdad ya te iba a matar digo ¿en serio? ven aquí ven aquí ven aquí no te lo reconoci no te importa ya me la quitaron yo no te lo reconoci yo si no se lo quito a nadie no te lo reconoci no te lo reconoci ah no tú no tienes pero tú sí tienes uh ven aquí aquí arriba tiene que haber alguien con cola no me jodas ¿que vamos perdiendo? hay que des amarillo que le he quitado a uno de nuestro equipo que mala persona soy da igual que se joda ya se le quitaste, ya se le quitaste yo lo agarro, yo lo agarro ¿eliminado? ¡Noooo! ¡Pero estamos ganando! hay otro tomate no puede ser justo ahorita sale el tomate no puede ser yo creo que te escucharon, ¿sabes? si, te escucharé ¿de dónde han sacado? dice, ¿a ver? ¿que no hay tomates? esperate hay aquí salió el fuego ¡Noooo! ¡está todo cerrado! ¡Uff! estoy bien atrasa ¡Pero no me agarres! ¡Hijo de puta! de verdad, que asco le tengo a esta gente nooo, ya estoy creo que no la hago en esta no, yo no creo que pase porque voy de los últimos si, estoy en los últimos y empecé la primera imagínate ¡Corre! ¡Corre! si llego es de milagro si llego es de milagro si llego es de milagro ¡Uff! llegué ay, menos mal agorra el tomate si puedes rueda puedes rueda tomatito nooo, ya me caía nooo, no ¡No me empuje! ya te vi ahí te veo con la... de tucán nooo, me caí de nuevo te dan ganas de tirarlos tío en serio me dan ganas de tirarlos y que se caigan todos claro que sí ala, me he caído toma ya iba a agarrar uno iba a ser mala persona pero no ya te vi ya te vi ah, esto lo puedo agarrar una plataforma de la... ah, estoy seguro que pasa ahhh a ver este este creo que aquí muy bien No, 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 no Me caí No, 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 me caigo, me caigo Me caigo, que hijos de su abuela, tío Mira, ala Por intentar lo que no sea No te caigas, tío, en serio, o sea, ¿qué tiene? ¿Mantequilla? ¿En las patas? En serio, no lo entiendo ¿Tanto te cuesta mantenerte? No, 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 vale, sí No, 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 vale, sí, sí, quédate aquí Uff, estas plataformas están a muerte Regrese, regrese, no Pero no te acuestas a dormir Ah, no Va, que va, o sea, olvídate Olvídate de que llegas al final Yo veo 14, 15 Ya llegué No voy a llegar Ni de broma Todavía fue, vale Sí, mira, toma, jodete Por haber saltado No, no Vamos a bajarlo No Ahí, dale, dale, dale Ah, no, está para el otro lado Ah, no voy a pasar No ¡No! ¡Cuántas altas Tienes que saltar Ay, sí, tienes que saltar Shiny Oh, no sabes que tienes De pijama Tomate ya Sí, tienen un vestido En el tomate Es que mono No, 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 no No, no No, pero no te suicides No, no, no No te caes Ah, dale Por saltar me caí Que es un desgraciado Y yo también me caí Porque es que Ha saltado Ha saltado encima de mí Y yo me caí Es que te caes igualmente Debo lo que hagas O sea, tienen como Mantequilla o algo Esto No, no entiendo ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, te caes! ¡Ah, por las puras Ya me caí Adiós Esto es mato ¡Ja! Voy a empezar a agarrar Gente aquí ¡Pero baje la! ¡Uy, la plataforma está Pero que no va a bajar No No No, tienes que ir a la otra Robby no va a bajar No, ni va a bajar Ni nada ¡Uh! Baja, baja 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 Y con todo el espelotamiento De gente aquí Te diré Ya Toma ya Ahí en tu Ah, no, no eres tú de esa No En tu cara atrás mío No sé Ni cómo lo hice Sinceramente ¡No! ¡Salta! Anormal Ay, normal Ya estoy por la Ya estoy en la última sección ¿Verdad? Yo estoy en la penúltima Todavía Uy Le van tres clasificados Le van doce Trece, madre mía Trece Oh, dale Tío No te No te creo No te caigas No te caigas Me caí Es que está Jodido, jodido Paloma Mal nacida Esta paloma Ah, estás aquí Estás aquí Hola Estamos aquí No, no No, no No, no No, no No, no Pero ¿quién coño está arriba, tío? Ala Hemos pasado juntos Uy Todavía queda Todavía queda No Me volví a caer Todavía queda Todavía queda Todavía queda He dicho que todavía queda Así que tú no me empujes Uy Disgraciado Me cago en De bastante gente Pero vamos Que no sé Uy Uy Este juego también Este juego no Este mapa también lo odio Va lo suyo Va lo suyo Estás dentro de los primeros No creo Sí, sí Estoy viendo desde atrás Ah, pues no lo sabía A ver No te confío No te confío Me hiciste volverme nerviosa Ala, ya me he caído ¿Por qué? Da igual No pasa nada Ya solo queda la peor parte Que es pasar Bien Sí, sí, adelante Te has caído Me equivoqué Pensé que era el de adelante Y saltate de tiempo Vamos Como es que Ah, ya estoy Ya estoy llegando Ya No, no Ya me clasifique Ya ¿En serio? Sí Ya está, ya está Ya está Ya está Ya está Bien, bien, bien Uy Pero no te caigas Tío No, no, no Tú puedes Párate 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 Veo un tío Que está ya casi Por la neta Y no sé Cómo haces No, no Yo tampoco sé Yo no sé cómo Yo creo que le pagan A algo A alguien Que diga Sí, sí Es que si no ¡Uff! ¡Ahora, regresa! ¡Ahora, regresa! ¡Ahora, regresa! Vale, a ver Ahora ¡Corre! Y ahora sí Cuidado que te caes, eh ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ala! Bien Venga Queda la peor parte Por acá Yo me voy por acá La última Para hacer contrapeso ¡Uy! ¡Uff! Sí, detrás tuyo, justo Ya ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! ¿Pero por qué? ¿Quién coño se subió por el otro lado? ¿Quién coño se subió por el otro lado? ¡Y yo estaba a tu costado! ¡No, no, que yo no! ¿Cómo es ir a ver tan rápido? Es que no, 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 ¿verdad? ¡No! ¡Me volví a caer! Uy, Dios mío No, no puede ser ¡Oh, no voy a... Concentrado, concentrado No, no te caigas, Sasa ¡Pero suba! Esto es re tardío Pero que quieres subir ¡Ay, Dios mío, de verdad! La edad de esta gente tiene que rondar ¡Hostia, pero te... Se echa a dormir en plena plataforma No puede ser ¡Uf! Vale, paso Creo Vale ¡Uf! Menos mal ¡No, tío! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy tratando de llegar ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No puede ser! Habíamos uno esperando del otro lado ¡Oh! ¿Dónde te encuentro? ¡Noooo! ¡Ay, yo te vi ya! Justo te veo y te caes ¡Joder! No veo Por los costados Por el costado ¡Exacto! Los de adelante son tus escudos Ya sabes Los de adelante son tus escudos ¡Vamos! ¡Ya llegas! ¡Ya llegas! ¡Que va! ¡Que va! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Cuatro tomates somos! ¡Dios! ¡Uy! ¡A mí, a 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 mí! ¡Ya te vi ya dándote vueltas! ¡Es que me tira! ¡Y otra vez! ¡Pero no me tire! ¡Uy! ¡No! ¡Que me tira! ¡No! ¿Pero, en serio? ¡Tengo gente que puede! ¡Llegué! ¡Ay! ¡Joder, tío! ¡No, no! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Toya! ¡Uf! ¡Ya llega! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ya me caía! ¡Para que ya! ¡Es que yo te recomiendo que te tires! ¡Porque! ¡Está difícil! ¡Ah! ¡No me acordaba de esto ya! ¡Paso por aquí! ¡Paso por aquí! ¡Paso por aquí! ¡Pasamos por aquí! ¡Pasamos por aquí! ¡Pasamos por aquí! ¡Mira que he pasado todo! ¡Ay! ¡Porque me empuja Romy! ¡Porque me empuja! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ya vi la malicia! ¡Ya vi la malicia! ¡No! ¡Para que me caía! ¡Ya me empuja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puas madre mía! ¡Ya está llegando! ¡Ya está llegando! ¡Ya llegué! ¡Vale ya! ¡Llegué! ¡Llegaste, llegaste! ¡Bien, bien! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué la gente se tiene que mover! ¡Mira! ¡Es un chiquete! ¡Sí te vienen a empujarme! Yo me muevo por eso mismo porque la gente se mueve y te viene a tocar las narices ¡Aléjate! ¡Va a poner así porque si no no veo llegar! ¡Quita! ¡Puta paloma, tío! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo no sé dónde estás tú, creo que estás en el otro lado ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Noooo! ¡Vamos! No sé por qué me empujan todos ¡Uy, no! ¡Por acá! ¡Uy! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado que te tiras! ¡Cuidado que te tiras! ¡Cuidado que te tiras! ¡No me empujes! ¡Seldita! ¡No! ¡No! ¡Te odio! ¡Qué va! ¡Viene ese truco, Romy! ¡Cuidado que delante tienes más, eh! Y se te clasifican todos ¡Uy, ese no! ¡Y nadie pasa! ¡Uy! ¡Me cagué! ¡Se he caído en toda la! ¡Están todos esperando, eh! Es que la tienes que memorizar ¿Dónde...? ¡Oh! ¡Tú carajo! ¡Ay, qué va, qué va, qué va! Esto es demasiado desesperante Me va a dar un infarto al final Lo voy a terminar como Juanjo Así que no, no puedo No puedo yo más con esto Sí, sí Hay que pedirle oxígeno a Juanjo Ahí para que... Sí Así que... ¡Ay, sí! Es que este juego está muy mal hecho Madre mía Bueno Pues lo voy a dejar por aquí Y ya veré si subo otro vídeo Porque Dani, ¿cómo está la cosa? No sé qué decirte Sinceramente Qué va, qué va No lo avanzamos Así que nada, Mavi Gracias por pasarte por aquí A jugar y estar en esta temporada A ver Ya veremos si hay temporada 2 Y a lo mejor volvemos por aquí No sé Ya veremos Y... Y nada Pues bueno Pues nada, bueno Chao Hasta el próximo vídeo Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y suscríbete Suscríbete